Un soldado acaso regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, aleluya, aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin renara la paz, que no abro a miseria alguna. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bueno, así es así. Víde una fanina del deles, me olvides un comentario de los que me hacen reactivar a la próxima. Y y no olvides acceder a la like button, y hitme a la notificación de lo que más acerca de los que me hacen. Casi si conmigo no tengo un posto de la fecha, solo dicen que me hacen muy cute. Así que si queráis un canal de aquí cuando la posta de la video, ¡Chau que le hagan la pantalla! Para ver la próxima, bye! ¡Gracias por ver!